Perrimos el tiempo justo para ser la gran nación El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad De ser un país con gloria o un granero colonial Pero faltó la grandeza de tener buena visión Por tapado de visón y perfume de París Quisieron de este país hacer la pequeña Europa Gaucho y ño y negro a quemar ropa Fueron borrado de aquel Yo le pido a Santa Oreche Que venga la buena leche Yo le pido a Santa Oreche Que venga la buena leche Sarmiento y Mitre entregados a la cadena foráneas El sillón y Rivalavia Hoy encuentran sus sesores Que le voy a hablar de amores y relaciones carnales Todos sabemos lo males que hay donde estamos parados Por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales Yo le pido a Santa Oreche Que venga la buena leche Yo le pido a Santa Oreche Que venga la buena leche Si dos años nos dejamos, nos dejamos de robar Dijo uno muy sonriente La cosa puede cambiar Como dijo don Ricardo Que tu franja es lo que hay Por si quiero de esta tierra Por favor tomen cenar Yo le pido a Santa Oreche Que venga la buena leche Yo le pido a Santa Oreche Yo le pido a Santa Oreche Que venga la buena leche Yo le pido a Santa Oreche Yo le miro, yo le miro, yo le miro, que siempre lo que me quita, que acaben todos los males Yo le miro, 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 yo le miro Yo le miro, 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 yo le mi Gracias.